Música Que onda? A veces en la vida nos va bien, nos va mal O nos va de la mierda Y a eso le decimos la mala suerte Hay muchos mitos alrededor de este tema Por ejemplo, si quebrar un espejo Es 7 años de mala suerte Si se te cruza un gato negro, es mala suerte Si pasar debajo de una escalera es mala suerte Si le contestas a tu mamá es mala suerte Ajá chavalo, y por qué saliste mal en clase Ay mamá, es que A mi no me están contestando chavalo jodido Pero, ajá, no sé por qué saliste Mal en esa clase, por qué saliste mal Por qué saliste mal Ay mamá, es que no puede Que no se contesten muy pendejo Pero, ¿quién habrá inventado esas reglas de la mala suerte? Son completamente ridículas Hasta las podés usar a tu favor Señor, este, el diagnóstico Es que usted tiene 3 días de vida Doctor, no puede ser, no puede ser ¿Y qué me receta? ¿Qué me receta? Bueno, lo que yo le recomiendo es que Pase por una escalera Que compre unos 5 gatos negros Y muy importante Que también rompa un espejo Así tiene 7 años asegurado De mala suerte, pero lo tiene asegurado Gracias doctor, eso ahorita lo voy a hacer Espera Que este es un espejito Ya tengo 7 años de... ¿Qué es? Yo voy al zapato Les voy a ser sinceros Yo no creo ni en la buena suerte Ni en la mala suerte Las cosas pasan porque simplemente pasan Pero una de las cosas que pasan Que es muy molesta Es cuando tiras tu celular a la cama Al sofá A una superficie blanda Y el celular rebota en la esquina Y ¡pam! Cae en el suelo O si no, cuando quieres conectar Un televisor, un abanico O lo que sea Y pasa esto También a la hora de comer Pasan cosas que te molestan Y te hacen decir ¡Mierda! Y esto es rico, esto cambiosada, loco Espera Es rico Entonces ¡Mierda! Si, cuando te mordes la lengua El labio o el cachete Otra cosa que pasa Que es muy molesta Es cuando estás platicando con alguien Y esa persona te dice algo Y vos no le entendés Le preguntás Que qué dijo Y no le entendés Le preguntás de nuevo Tampoco Y terminás haciendo esto ¿Qué pasó, loco? Ajá, entonces Contraste que estaba ya, loco Y sucedió que Después, ¿ves? Y después yo salte ¿De qué pasa? ¿Cómo? Que yo estaba con él Y un ruido va Y yo salte Y no me hizo caso ¿Qué? 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 Que yo salte Y yo salte Ahí Para que Espérate, repetimelo o no Una Repetimelo o no Para que Yo creo que Estaba ya Ajá Entonces Lo que hice Fue que Yo salte Sí o no Sí 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 Este madre No me entiende nada Se está haciendo el loco Me está haciendo el huevo El madre No le entendí Nada de lo que dijo Y también Con la maravillosa tecnología De los teléfonos inteligentes También pasan cagadas Por ejemplo Abrís la cámara Sin querer Y ¡Pah! Te tomás una foto Pero cuando más necesitas Tomar una foto No tenés la suficiente memoria O batería Para tomarla ¿Qué? No Ya vino Enrique Aquí dice que ya vino Enrique Iglesia A Nicaragua Antes de mil años Enrique Iglesia Una foto, loco Tomó una selfie, loco Una selfie Sí, claro Esperate Mi batería Esperate, loco Vuela de la puta, loco Esperate, hombre Una foto Me tengo que ir Ajá Vuela de la puta También algo que pasa Que es horrible Pero que siempre pasa Es cuando vas a una cita Con una chavala O con un chavalo Es la primera vez Que lo vas a ver Y de repente Te sale un mega grano En la nariz O en la frente Como que si fuera La verruga de una bruja Ya sé Sí, soy yo ¡Ah! Eh, eh Eh Adiós ¿Qué? No, ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¡Ay, papuchica! Bueno, ese ha sido todo el video Ya saben, como siempre Comenten, suscribanse Y compartan el video En sus redes sociales Y aquí estoy con Participantes de Bailando por el Teletón Celeste y Rolando Que les van a hacer Una invitación Que envíen Teletón 5 Todo juntito Al 2000 Desde tu celular, claro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!